y que yo estaba haciendo nada yo agarrando agarrando el trabajo platicando con ella y hasta ya se oía y como yo no estaba hablando y incomodando la tenía ahora soy yo la que está incomodando el trabajo porque quiero trabajar porque no tenemos dinero y ahí está gritando con esas cosas estoy diciendo que no que yo no estaba haciendo nadie me venía reclamar así es que hoy yo soy la que las incomoda entonces bien porque yo estaba platicando con ella y quería y entonces yo y que estaba gritando allí pero imagínate yo no les dije que vinieran a ofrecer de trabajo decir pero yo necesito el trabajo porque ya saben que yo soy buen trabajador y por eso eso es cuento de viejos de que han venido solo lo mismo que están repitiendo pero por eso han venido a buscarme a trabajar ya me acordé a eso fuiste ayer verdad así ya cayó ya cayó el piojo en el peine verdad yo no lo he buscado porque no les decís que se vayan mejor porque esas mujeres son fáciles imagínate hubieran venido bien sabes que aquí es un lugar decente hubieran venido bien vestidas no que casi enseñando el fundillo vienen ahí y eso es lo que te gusta volver no me digas que no no pero es que yo vaya yo necesito el trabajo y por eso ellas me han venido a buscar entonces yo aquí estoy platicando con ella y yo estoy gritando cosas entonces como yo voy a agarrar el trabajo no porque yo ya te dije que no que mejor le digas que se vayan esas mujeres fáciles que son como eso este te gusta a vos verles el fundillo mejor anda platicando despedirle yo no sé qué vas a hacer no yo voy a agarrar el trabajo así andate pues voy a agarrar el trabajo disculpen ustedes porque no se preocupe no tengo pena pero siempre le habla ella a usted sí pero este trabajo así lo voy a hacer yo siempre lo voy a hacer yo pero no se ande dejando que le hable a siempre más más imagínense que enfrente de gente desconocida pues tenía y no pero pero ya no ya no esté solo hoy no más eso ya no lo hace entonces pues me estaba explicado del trabajo y yo lo voy a ir a hacer vaya está bien sí porque pero nosotros no le queremos poner en mal vivir con su esposa y todo es nombre que va a creer nombre ese no es problema si yo el trabajo siempre pues y lo necesito así como escuchamos así que tenían un problema nosotros pensando en porque por nosotros que tener problemas usted no se preocupen por eso yo ya solucioné eso y no hay problema entonces yo le necesitaba trabajar allá y voy a ir a trabajar porque nosotros lo sentimos bien apenadas porque necesitamos a ella que lo vaya a trabajar pues pues sí por eso yo le dije que iba a platicar con ustedes porque pues yo necesito el trabajo también y necesito ir yo y por eso platiqué bien con ella y ya eso ya no va a pasar ya vaya está bien así si yo lo voy a arreglar el hoyo y que dijeron ustedes yo solo voy a arreglar y pues de eso lo voy a dejar bien preparado allí para que ya no hay que por fin lograron lo que ustedes serían verdad ahora pues lograron destruir el hogar que tanto con amor esté bien conseguido yo para dónde vamos voy a guardar eso en tu culpa también yo me voy pero mi amor si yo el trabajito que estaba agarrando no porque ellas vinieron ahí ahí vinieron a destruir nuestro hogar y yo y este yo me voy a ir de aquí y porque se va a ir mi amor y cómo voy a hacer y cómo voy a hacer yo y te conseguís otra otra mujer que me va a dar la comida vaya por eso estoy diciendo te conseguís otra pero no voy a guardar eso déjame ustedes cállense estén diciéndole que hay que se vaya pero mi amor nombre estoy diciendo para adentro que yo no me estáis rogando que yo no voy a quedar yo me voy a ir más apuntó entonces voy a ir pues ahí hasta que salieron ustedes hablando también sean honestas bienvenidos honesta no que vienen enseñando casi y ahora yo soy la que estoy haciendo el ridículo voy a tener dignidad nosotros realmente que tiene ustedes como son también no voy a guardar las cosas yo me voy a ir estoy diciendo y ahora las preferís a ella que a mí las pone entonces mi amor pero y cómo me voy a quedar esté yo solo pues quién me voy a hacer la comida en la calle la puede hacer vos para tener tus manos o la pueden venir a hacer ella como ya consiguieron eso te estoy diciendo que te calles vos no te interesan las cosas tuvieron que abrir ustedes la boca demasiado usted bueno ahora ellas te están defendiendo ahora ellas te van a venir a hacer la comida supuestamente y otra cosa que me tenés que dar la mitad de la casa bien sabes porque es mía pero como yo no he dicho que se vaya mejor yo me voy a ir para para donde mi mamá y esto no se va a quedar así no pues como usted deja de estarme rodando vos lencho vos conseguiste eso ahora vos te vas a quedar solo porque vos no me quieres entonces disculpen de que pareciera de que yo le estaba rogando a ella pero yo no tengo en verdad quien me ayude su nombre no pero ahí no se preocupe por eso podemos venir a ayudar a hacer sus cositas usted los ayudan nosotros y nosotros le ayudan y pues así los podemos así que tournear bueno un día y este conforme lo que dijeron del material tienen que comprar ustedes allí una bolsa de cemento unas dos bolsas de unas dos varillas y para poder y unas una carga y para que la mejor decisión que tomó es dejar ese es a esa mujer que sólo para problemas y que más acompañada muchos problemas y vaya y con lo del material si nosotros lo vamos a ir a comprar y le decimos cuánto lo evalúa ustedes vaya está bueno entonces ahí sería eso a mí se me olvidó algo de silva pero dice de que nosotros nosotros también como le decíamos le podemos echar la mano en hacer cualquier cosita del trabajo y todo así estuvieron de acuerdo pues sí yo voy a estar solo puede necesitar alguien hay quien me vaya a ver bueno pues ahí lo podemos uno que tú me envía yo un día voy a estar bien todos así como ya ya desayuno o algo no la verdad no estar allí y así le decía yo de que en todo lo que mi hermana va a comprar yo me puedo quedar aquí cuidándolo a él vaya está bueno entonces vamos a nosotros porque sigue practicando lo del trabajo por cualquier cosita que usted necesite yo le puedo ayudar y voy a saber que me pongo a disposición de usted para lo que usted necesite vaya está bueno entonces sí entonces vámoslo ahí tiene hambre sí así le voy a hacer un poquito de comida y ahorita o nunca yo aprovechar ahorita se parece todo el menú que le voy a enseñar le gusta sí hombre está bueno pero no se queje ahorita le voy a dar todo lo que usted quiera bye